Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de fútbol, pero esta vez vamos a hacerlo de una academia que ha logrado desarrollar en el municipio del Crucero. Para ello me encuentro muy bien acompañada de Alan Dávila, vicepresidente de esta academia. Muy buenos días, Alan, y tráenos las buenas nuevas de todo lo que ustedes han hecho, ¿verdad?, por el desarrollo del fútbol en este municipio. Así es, ¿verdad? Muchas gracias, ¿verdad, Sara?, por habernos invitado en el programa. La academia del Crucero viene trabajando hace un año, ¿verdad?, esta idea se le dio a nuestro profesor, que es el presidente principal de la academia, Juan Carlos Morales, ¿verdad?, en instruir a los niños del municipio del Crucero y a los jóvenes en la práctica del fútbol. Perfecto. ¿Cuántos niños ya están trabajando con ustedes? También, ¿qué tan importante es el apoyo de los padres de familia para que ustedes puedan desarrollar el fútbol con los niños? Bueno, este, verdad, nosotros le damos gracias a Dios porque la academia ha tenido un crecimiento muy grande, donde tenemos diferentes categorías de niños de 8 años, 10 años, 12 años, 13 años. Tenemos la categoría juvenil y la mayor, que nosotros la llamamos, que es la que está en tercer ascenso nacional ahorita. Perfecto. ¿Cómo ha estado trabajando la academia? ¿Con fondos propios? ¿Tienen algún apoyo? ¿O cómo hacen ustedes para poder dinamizar, verdad?, y salir de los gastos que se generan? Bueno, la academia, de verdad, viene trabajando con fondos propios, o sea, pues, estamos formados en una directiva donde nosotros mismos nos apoyamos, o sea, pues, nuestro salario, aportamos un granito a la academia, en lo que es la juvenil y la mayor, ¿verdad?, y lo que son los niños muy importantes, los padres siempre están pendientes de ellos y ellos están en el apoyo monetario para seguir adelante con ellos. Alan, ¿qué tan importante es este tipo de academias para el desarrollo del fútbol? Porque a veces pensamos que solo en Managua, en ciudades grandes, se puede ver fútbol, pero no. Yo creo que a veces de ahí nacen las grandes estrellas que nosotros tenemos en nuestras selecciones nacionales, que le han dado también mucha alegría a nuestro país. Bueno, acabé de mencionar, en el municipio del Crucero tenemos jugadores que ya están en primera división, segunda división, y la idea de nosotros es demostrar que en el municipio hay talento, ¿verdad?, pero también eso es inculcarle a ellos el valor de ser un buen futbolista disciplinado, prácticamente trabajar en decirle no a las drogas, sino que siempre hay alguien que los va a estar apoyando, en fomentándoles lo que es el fútbol, prácticamente pues porque lamentablemente hoy en día pues los jóvenes se salen de sus principales, pues, y de esas, entonces ahí estamos nosotros como academias para forjarles a ellos en el fútbol. Es bastante importante lo que estás diciendo porque el sí, el deporte lo que trae es disciplina y también nos puede sacar de muchas cosas como los vicios y también empezar con los niños desde pequeños, ¿verdad?, formarlos, porque esto es lo importante para poder, este es el semillero para las nuevas generaciones. Comentanos también un poco cuándo hacen ustedes las prácticas o aquellos niños también que no están dentro de la academia que quieran entrar a esta academia en el municipio del Crucero. Bueno, la academia está ubicada en el kilómetro 25, carretera sur, ¿verdad?, el crucero, las prácticas se hacen dos veces a la semana, en diferentes categorías, este, de igual manera, este, estamos empezando un nuevo proyecto, ¿verdad?, porque como usted nos consultaba, la academia trabaja con fondos de nosotros mismos los padres, entonces, este, estamos invitándole a los que no están inscritos en la academia a acercarse donde nosotros para inscribir a sus niños, la valor de la inscripción tiene un costo de 130 Córdoba, prácticamente no es una inscripción, o sea, pues, sino es recoger un fondo para hacer y comprar materiales deportivos para que los niños continúen trabajando. Alan, por favor, dale un mensaje a todas las empresas privadas, también a las personas de buen corazón que quieran apoyar el desarrollo del fútbol en el municipio del Crucero. La verdad, pues, que agradecerle, ¿verdad?, y mandarle un mensaje a las empresas, ¿verdad?, del municipio del Crucero, a los pequeños proveedores, pequeños negocios que hay, ¿verdad?, en apoyar este, el deporte, apoyar la academia de fútbol, ¿verdad?, que ha dado buenos resultados. Perfecto. Alan, nosotros les vamos a dar, ¿verdad?, seguimiento a todo lo que pasa con la academia y bienvenido, y que no sea la primera vez que vengas a primera hora. No, pues, muchas gracias, como te decía, ¿verdad?, para nosotros es muy importante dar a conocer nuestra academia de fútbol para que así siga fluyendo. Perfecto. Muchísimas gracias, Alan, por toda esa información. Nosotros siempre vamos a estar atentos al desarrollo del fútbol en nuestros municipios, en nuestro país, que es muy importante para que todos los niños crezcan, ¿verdad?, con el deporte y también sigamos desarrollando deporte en nuestro país. Yo me despido con esta información deportiva. Vamos al otro lado del estudio con mucho más aquí en su revista. Hasta la primera hora.